Antes que bajemos hoy con toda la información que tenemos y aclarar unas dudas sobre este tema del narcotráfico y este asesinato resuelto ya por la policía, pero que no está resuelto, pero que están buscando gente y que páginas están publicando increíblemente. Hay un periódico que le ha cogido con publicarlo todo lo que ha dicho la policía. Es rarísimo porque en este caso nadie se mete. Ustedes vieron la escorta y si no la vieron, voy a subir el video, la escorta que le hicieron a ese muchacho muerto con el chino en vehículo en seguridad y con vehículo con ametralladoras del mismo gobierno. Mucha preocupación, mucha mucho tema, especialmente de que es rápido aparece todo. Suben una foto de dos personas que dicen que son los sicarios, lo suben en páginas que están también relacionadas a intereses medio raros y entonces la gente los reportea, lo da como válido. Pero antes de todo esto, yo le quiero preguntar a ustedes algo. Yo hago un trabajo que no hace nadie. Primero yo me la juego más que todo el mundo. Yo busco información que cuesta arriesgarse el cuello, jugársela por el país, todo. Y yo veo que la gente, el que hace chiste, puede pedir en Patreon y ganan 10 veces más que yo. El que hace una página para subir cosas, qué sé yo qué, de lo que está pasando y de lo que sale en la noticia, la república, entre aquello, también ganan más que yo. Yo agarro, hago el trabajo sucio, me juego la vida. Estoy atrás de los capos, estoy atrás de los corruptos. Tengo, cuando ninguno de esos medios estaba haciendo lo que yo estoy haciendo, en el 2016, someto Debrez, someto jueces, someto el caso de Pepe Hidalgo. Hago de todo, hago de todo. Y entonces a mí que preguntarme, ¿para qué usted quiere los cuantos de Patreon? Pero porque usted no lo pregunta a las otras que usted se lo da. O a los otros que no lo preguntan a ellos. Ah, porque quieren saber qué yo voy a hacer. Por eso es que yo nunca digo. Porque me tronchan los planes, porque son para el bien del país. Como los otros lo que hacen ahí con cositas que tiene todo el mundo, es muy fácil. Pues no, si usted quiere, usted aporta en Patreon y GoFoM. Y si usted quiere, sigue aportando, perfecto. Y se le agradece a los que ya aportan. A los que no aportan, póngase para eso. Y si a usted no le gusta lo que sea, salga de mi página. Salga de mi página. Que yo en cualquier momento de esto, si deja de dar, también lo paro. Porque estoy harto. Estoy harto de ponerle esfuerzo por todito ustedes y todo el mundo nada más mirando. Qué bueno. Nadie habla de capos. Y cuando hablan de capos, son noticias dadas. Porque el Dikrin estaba ahí. El Dikrin estaba ahí. Y el Dikrin llegó al hospital. ¿Y por qué el Dikrin llegó al hospital? Eso es mucha coincidencia. Que el Dikrin llegara al hospital. Y esa foto que está regando muchísimas páginas. Dice, ¿qué fue? ¿Cuál es el afán? Entonces ahora que ponen otro imputado. Que qué sé yo qué. Que en el sometimiento. Que no está en la foto. Pero la foto está regada. Lo dan válido gente que están vinculadas a ese mundo. Pero también de otro lado. Entonces, jurisdicción, perdón. Como es la caoba, está implicada en esto. Que era la que usaba César el abusador. Y usa Chelo Regidor. Chelo Cartucho. Chelo, sí. El que salió de la cárcel desde que César cayó preso. E increíblemente, ese príncipe estaba hablando de cómo matarme con un capo. Que eso viene después. Porque esa galleta la vamos a sonar. Entonces, diciendo que hay que matarme. Que se mata donde el taque. Que esto y aquello y lo otro. Con todos los ojos azules mirando. Entonces, todos esos whatsapps y todos esos telegrams que ustedes creen que no llegan. Llegan, peluches. Entonces, el chino le permiten. Y quiero darle una salvedad. Al chino lo dejaron ir a ver a su hijo muerto. Yo no lo veo mal eso. Veo mucha gente haciendo un maldito choco con eso. No lo veo mal, hermano. Le mataron un hijo. A mí, a mí particularmente. Me vale un rábano. A mí me da de cierto gusto. Que se lo hayan llevado. Porque él es parte del engranaje que me quiere joder. Y que no me han pedido disculpas. Y que no me han buscado el lado. Sino que privan en macho y en ultramacho. Entonces, que le den durismo. Por mí lo pueden quemar todo. Legal. Que se lo lleven a todo. A chino también. A gringo. A todito. Que se lo lleven a todo. Por mí, sí. Que usted quiere. ¿Entiende? Que yo diga. No, bueno. Me da muchísima pena. No, 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 no. Pero ustedes no vivían impartiendo justicia. Amenazando la vida de uno. Poniendo en su boca a la familia de uno. Difamando. Diciendo mentiras de mi esposo. De todo el mundo. Y faltando el respeto a mi familia. Que estoy separado de mi familia. Entonces, no, no. Yo de verdad quiero que ustedes. De verdad. Yo no les puedo decir otra cosa. Yo no los voy a matar. Pero yo. Y me han pedido. Cómo ubicarlo para hacerlo. Y no lo he hecho. ¿Entiendes? Pero si se lo llevan. Yo me veo mi refresco. ¿Me entiendes? Entonces. Dicho todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Está pasando todo esto. Esa foto de esos dos que están en el motor. Si es cierto. Que esos dos estaban fieldeando a Jerry. ¿Cómo es que el que siempre iba con Jerry al lado de ahí. Para que no dejara que se le pegara a nadie. No estaba. ¿Cómo es que la gente de César no pudo ir esa vez? La gente cercana. ¿Eh? ¿Cómo es que el destacamento de policía de César. Donde iban a mandar a Víctor Hugo. Cuando lo agarraron. Y lo mandaron para otro destacamento. Porque lo iban a linchar desde que llegara. Desde que llegara lo quemaban. Y lo iban. Entonces. Un operativo donde matan a esa persona. Pero con un tino increíble. Llevan a los dos. Pa, pa. Nos vemos. Ah, no. Que no era para matar. Lo que fue un che... Ya. Ya. Ese operativo estuvo demasiado bien hecho. Esos no son sicarios normales. Esos son sicarios entrenados. Donde el mismo Dikrin que estaba en el hospital. Y por qué el Dikrin está amedrentando gente. Para que la gente no hable de la gente del hospital. Qué consecuencia, Brian. No entiendo. No entiendo muchísimas cosas que vamos a hacer. ¿Por qué había que darle una escolta al chino para llevar el entierro con ametralladoras, camionetas con ametralladoras de parte del gobierno? Porque una cosa es que tú le cortes a él y que lo dejes ir. Ahora, si era un peligro para la vida de los oficiales, entonces no nos podía ir. Y si se armaba una matazón, se armaba una matazón. Porque yo no veo que ustedes me dieron a mí esa protección cuando yo denuncié todo lo que estaba pasando. Con el jefe del narcotráfico amenazándome públicamente. Bueno, fue privado. Yo lo hice público. Entonces, no entiendo cuál es el vínculo. Entonces vamos al Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo cómo los tribunales de la República. No hay justicia y reiteradamente haciéndose de la vista gorda con todos los casos importantes. Y aparte de eso, la indiferencia para hacer justicia y los periodistas amedrentados, incluyendo a Moa y otra persona más. Yo soy abogado, yo no soy periodista, pero para la para las personas internacionales y nacionales me consideran periodista. De investigación. Bueno, entonces, independientemente de todo, salgo ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué sale Odebrecht? Que fui yo que saqué Odebrecht. Los 92 millones. ¿Y por qué Alejandro Vargas tumbó esa negociación? Y Olivo Rodríguez, el embajador de España, y Eduardo Jorge Prat, ayudaron a que se diera esa negociación. Sabiendo que se iban a tapar todos los nombres. El dinero estaba el otro día que no lo pagaban. Y no tenemos ningún dato relevante. Y no ha habido un solo caso importante. Y un expediente de 14 personas se quedó en 6. Pero un pueblo indiferente, al cual yo le vivo hablando, yo le vivo mostrando, y solamente un 5% más o menos me empieza a escuchar. Los demás me oyen y dicen, wow, qué fuerte. Vamos a prender una juca. Caballero, usted tiene que ponerse en su país. Ahora tiene coronavirus también. ¿Y usted sabe qué hizo Danilo? Nada. Danilo vino a empezar a comprar medicina los otros días. Esperemos en Dios que la enfermedad no se propague gravemente, porque no tenemos cómo combatirla en República Dominicana. En ningún país del mundo tiene, pero principalmente en República Dominicana. Las medidas sanitarias, los hospitales llenos, donde se han gastado más de 42 millones de dólares para el AIBAR. El AIBAR, creo que es el AIBAR. El que está, la modificación. Y 40 contó el de Wuhan hacerlo en un mes, un hospital de mil habitaciones. Y en RD, la modificación, el remozamiento de un hospital va por 42. El gobierno más corrupto que ha pasado en la República Dominicana. Y te lo está diciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos a tres días de las elecciones. Tú tienes que saber por qué te lo están diciendo o también te va a ser el idiota. Tú sabes muy bien que te están dando un mensaje claro y preciso de la corrupción que está en tu país, que no se te puede olvidar. Y que a todo el mundo en América Latina vean claramente qué tipo de gobierno, qué tipo de persona de corrupto es Danilo Medina, qué tipo de corrupto es Gonzalo Castillo como candidato, una persona que debe estar presa por prevaricación, a lo menos. Porque eso es yéndome a unas decisiones de unos documentos que recibí, que eso es discutible. Pero vamos a hablar, vamos a hablar de desfalco, la definición de desfalco. Administrar los bienes de una manera diferente a la ley de presupuesto. Un hombre con 11 mil millones en asfalto. Un hombre que dijo yo estaría preso por hablando de los pagos que ha hecho. O sea, criminales confeso. Eso es lo que rodea a la República Dominicana. Y a eso es que el gobierno limpio se enfrenta todos los días. Entonces, entonces, yo tengo que dar explicaciones. El que darle la explicación eres tú, porque tú puedes dar más y tú puedes hacer más por tu país. Y te digo algo, te queda poco. Vamos con Dios. Gobierno limpio.